¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Atención porque podríamos tener entre manos otro auténtico bombazo con respecto a la salida de un jugador del Real Madrid. Una salida que por cierto ya os comentaba hace unos días que podría ser muy probable, muy posible y hoy de nuevo un medio que es de bastante confianza en este sentido se vuelve a hacer eco del asunto. Se trata del medio Manchester Evening News y dice y afirma que efectivamente este verano el United irá sí o sí a por Rafa Varane. Es decir, el otro día ya sabéis que os lo comentaba, Rafa Varane siempre ha sido del interés del Manchester United. Sabéis que hace nueve años, si no recuerdo mal, ya estuvo a punto de fichar a Rafa Varane pero por aquel entonces Ferguson lo descartó. Después en 2018 volvieron a hacer una ofensiva ya con Mourinho en el banquillo y al parecer iban apostando fuerte pero no se cerró la operación porque en ese momento el Real Madrid confiaba plenamente en Varane y ahora parece que lo van a intentar por tercera vez porque tienen una fe ciega en Rafa Varane. Ya sabéis que en el United Maguire no ha terminado de estar a la altura de las expectativas. Maguire fue el defensa más caro o el fichaje por el que más dinero se ha pagado por un defensa que fueron 80 millones de euros, una auténtica barbaridad y bueno pues el jugador del United no ha terminado de despuntar todo lo que se pensaba o se suponía que tenía que despuntar. Además ha tenido problemas con la justicia, estuvo detenido en Grecia y evidentemente el United todavía sigue mirando a Rafa Varane como una posibilidad asequible. Lógicamente ahora queda pensar qué quiere Varane. En mi opinión creo que Varane es un jugador, es un chaval que por su propio carácter está muy ligado al Real Madrid, está muy ligado a Zidane y veo complicado que él se marche a liderar una defensa al Manchester United. Sinceramente no quiero ni mucho menos faltarle al respeto pero en mi opinión creo que Rafa Varane no es ese tipo de jugador ultraambicioso que va a intentar buscar algo más de protagonismo. Yo creo que es todo lo contrario, yo creo que Rafa Varane prefiere seguir un poco a la sombra de Sergio Ramos en el Real Madrid donde ya tiene su vida hecha, su vida sentada, ya se le conoce bien y en un principio si mejora un poquito el nivel de las últimas actuaciones que obviamente no han sido demasiado buenas, yo creo que el jugador se quedará en el Real Madrid y en absoluto saldrá a ningún otro club, a ningún otro equipo que pueda desearle. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre pero ya digo que el medio que informa de esta noticia es en general bastante fiable a nivel de noticias del United. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal. Doctor J, futbolón fan.